Rocío López Fonseca fue condecorada con el primer lugar de la segunda edición del Premio Grunental. En México, es un derecho a vivir y morir sin dolor, y las autoridades están obligadas a garantizarlo. Así lo consignó la periodista de UDGTV Canal 44 al recibir el reconocimiento de primer lugar en la categoría audiovisual y radiofónico del Premio Grunental de Periodismo en su segunda edición. La galería El Inluque de la Casa Lam, un digno y bello escenario enclavado en la Colonia Roma de la Ciudad de México, fue la sede de este evento-encuentro donde el tema central fue Por un México sin Dolor. La periodista, con más de 23 años de experiencia en temas de salud, plasmó en su trabajo la dedicación y el amor con que se llevan los cuidados paliativos en el área infantil del Hospital Civil Juan y Menchaca, en Guadalajara, y en especial de especialistas que tienen cuatro patas, quienes se convirtieron en una de las terapias más exitosas para aliviar el dolor de niñas y niños. Sí, escuchó usted bien, cuatro patitas, perritos que hoy son parte de ese gran equipo donde se forman médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y paliativistas que se especializan en el tratamiento del dolor. Pero, además, compartió dos historias conmovedoras y de esfuerzo de una abuela y una madre que al lado de sus pequeños resaltan ese derecho a vivir sin dolor. Escuchemos sus palabras al momento de recibir el premio. Afortunadamente, en Canal 44, en la Universidad de Guadalajara, pues sí, afortunadamente, pues ahí estamos un par de reporteras exclusivamente dedicadas a temas de salud. Y esto es muy importante, que un medio público le dedique este tiempo y este espacio a estos temas tan trascendentales para la población. Y el dolor es muy importante. En mi reportaje abordé, sobre todo, dos historias de señoras que acuden a los hospitales civiles de Guadalajara, de los más grandes del país, después de los de la Ciudad de México, por supuesto. Pero estos hospitales, pues atienden a estos niños con dolores crónicos. Como bien decía Saray, no solamente es no morir con dolor, es no vivir con dolor. El derecho que tenemos todos de no vivir con dolor. Y un niño con parálisis cerebral, que pues tiene múltiples afectaciones en su salud, pues tenía mucho dolor hasta que alguien le dijo que en el hospital civil podrían tratarle el dolor. Y que los cuidados paliativos no solamente es para bien morir, sino también son para bien vivir. Entonces, es muy importante dar este mensaje a la población. Un reportaje especial que usted podrá encontrar en la página de Canal 44, udgtb.com, y que realza la importancia de esa difícil tarea que es paliar el dolor, y sobre todo cuando se trata de niñas y niños. Con información de Víctor Manuel Chávez Ogazón, para UDGTB Canal 44, África Mariana Ramos.